somos mayordomos de dios serie jesucristo y la mayordomía todo fue creado por jesús y para jesús cristo es antes que todas las cosas y por él se mantiene todo en orden esto lo podemos ver claramente en colosenses 1 versículos 15 al 17 y romanos 14 7 al 9 cristo es la imagen visible del dios invisible él ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación porque por medio de él dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver tales como tronos reinos gobernantes y autoridades del mundo invisible todo fue creado por medio de él y para él él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida toda la creación pues no vivimos para nosotros mismos ni morimos para nosotros mismos si vivimos es para honrar al señor y si morimos es para honrar al señor entonces tanto si vivimos como si morimos pertenecemos al señor cristo murió y resucitó con este propósito ser señor de los vivos y de los muertos si nos preguntaran de quién son los bienes de la tierra cualquier cristiano respondería que los bienes de la tierra son de dios pero en la práctica es así puede dios disponer de tus bienes de tu dinero de tu casa ninguna persona después de conocer los conceptos bíblicos de mayordomía puede seguir siendo igual preparémonos empecemos por analizar de quién son los bienes de la tierra veamos las dos más grandes filosofías acerca de la propiedad de los bienes primera el capitalismo enseña que los bienes son del individuo que se los gana con su esfuerzo segunda el socialismo enseña que los bienes son de todos pero en la práctica el gobierno es el dueño ni el capitalismo ni el socialismo han podido solucionar los problemas en el mundo odio pecado guerras vicios corrupción e injusticias hay en todos lados tanto en los países capitalistas como en los socialistas para ser cristianos no hay que ser capitalista y estar contra el comunismo sino obedientes a la palabra de dios los cristianos tenemos la correcta filosofía acerca de la propiedad de las cosas tercera la sagrada escritura enseña que los bienes son de dios porque dios nunca se los vendió ni se dio a nadie veamos esta verdad más de cerca para descubrir que dios es triplemente dueño de todo y que es a través de jesucristo que lo gobierna todo dios es dueño de todo porque él primero creó todo toda la creación da testimonio de dios los cielos cuentan su gloria el firmamento anuncia la obra de sus manos segundo dios es doblemente dueño de todo porque él redimió todo veamos la siguiente historia que nos ilustra lo que significa redención un papá le hizo un barquito a su hijo con su nombre pero el niño lo perdió en el río el barquito es recogido por una persona que lo vende a un comerciante el cual lo pone en el exhibidor de su tienda días después el papá y el niño van de compras y el niño al ver su barquito grita papá mira mi barquito está ahí el papá entonces le cuenta al comerciante como le hizo el barquito a su hijo y puso el nombre de su hijo en él pero al comerciante no le importa y le dice que si lo quiere que lo compre entonces el papá lo compra a un precio muy alto y lo devuelve a su hijo esto es redención comprar algo que nos pertenecía tercero dios es triplemente dueño de todo porque él mantiene todo si una persona vende su casa quien le hace los arreglos un año después los hace el que vendió la casa o el nuevo dueño por supuesto que el nuevo dueño y como dios sigue siendo dueño de la tierra él es quien la sigue manteniendo renueva el aire los mares y ríos a pesar de que los contaminamos por eso es increíble que en la selva donde no hay hombres hay orden y limpieza cuarto jesucristo es rey esto es gobernante y señor esto es dueño es como una persona que compra una escuela y es director de la misma es al mismo tiempo el gobernante el que dirige la escuela y toma las decisiones y el dueño de la escuela señor quinto la tierra es de dios y no debe venderse a perpetuidad esta verdad la podemos corroborar en las siguientes escrituras deuteronomio 10 14 salmos 24 1 y 2 salmos 50 del 9 al 12 y levíticos 25 23 mira los cielos más altos y la tierra y todo lo que hay en ella pertenecen al señor tu dios la tierra es del señor y todo lo que hay en ella el mundo y todos sus habitantes le pertenecen pues él echó los cimientos de la tierra sobre los mares y los estableció sobre las profundidades de los océanos pero no necesito los toros de tus establos ni las cabras de tus corrales pues todos los animales del bosque son míos y soy dueño del ganado de mil colinas conozco a cada pájaro de las montañas y todos los animales del campo me pertenecen si tuviera hambre no te lo diría a ti porque mío es el mundo entero y todo lo que hay en él la tierra no debe venderse a perpetuidad porque la tierra es mía tú solamente eres un extranjero y un arrendatario que trabaja para mí por qué mandó dios que la tierra no debe venderse a perpetuidad es decir para siempre muy fácil porque dios es el dueño de todas las cosas del mundo la ley de moisés es la única oportunidad que dios tuvo en toda la historia de la humanidad de hacer las leyes de un país esta ley la hizo dios la constitución y en la constitución dice en israel la tierra no se venderá a perpetuidad miren dios fue quien repartió a cada familia un pedazo de tierra y algunas familias tenían problemas económicos por la enfermedad o por falta de trabajo etcétera cualquier problema vendían sus propiedades algunos en israel tenían la necesidad más grande y algunos tenían una necesidad más pequeña pero llegaban a vender su propiedad pero miren qué importante y qué impresionante que ellos vendían cuando ellos vendían la ley del jubileo que se llamaba que dios había puesto esa fiesta que le llamaban la ley del jubileo era que en 50 años la tierra tenía que volver al mismo propietario o a los hijos ellos sabían que en 50 años iban a volver a tener la propiedad impresionante no sería genial aquí o sea todos regresaban a su propiedad o a sus hijos como empezando desde el principio iban a tener de nuevo su propiedad sin costarles absolutamente nada por eso dios les dijo que la tierra no se vendería a perpetuidad dios dijo en su palabra en génesis 1 1 dios en el principio creó los cielos y la tierra del señor es la tierra y todo cuanto hay en ella el mundo y cuantos lo habitan esto lo dijo el rey david en el salmo 24 1 puesto que dios es dueño de todo tú y yo nunca podemos adquirir algo propio porque ya es de él aceptar este hecho es crucial para lograr una actitud bíblica de contentamiento ya sea desde nuestro punto de vista o el de dios escuchemos nosotros tenemos que entender que nada nos pertenece ni nuestra vida en la medida en que aceptamos que todo le pertenece a dios y que no somos dueños de nada nosotros dejaremos de preocuparnos y permitiremos que dios se encargue de todo me encanta una historia que relata juan wesley en en como fue ahí escrito por alguien y dice que él como él reaccionó el día en que recibió la noticia que el fuego había destruido toda su casa toda y él simplemente dijo la casa del señor se quemó una responsabilidad menos para mi vida el enfoque de wesley era el y correcto pero no es como el mundo nos enseña a responder la acumulación egoísta de propiedades ese legado del mundo para nosotros pero tenemos que cambiar esa perspectiva la tierra no nos pertenece a nosotros le pertenece a dios es un regalo que él nos da un hogar que compartimos con el resto de la creación algunos cristianos o personas creen que porque yo compré mi casa o lo comprado lo que tú quieras yo soy el dueño pensamos que si tenemos posesiones en la tierra significa que nosotros somos dueños no en otras palabras dios nos dio la responsabilidad de actuar como administradores de su creación es cuidar administrar y supervisar y proteger todo lo que le pertenece qué honor no en privilegio dios nos dio a nosotros ya sea desde su propio desde su propio punto de vista o desde el de dios tú y yo que lidiamos debemos de comprender que nuestras posesiones no son nuestras en la medida en que aceptemos que le pertenece todo a él nosotros dejaremos de preocuparnos y permitiremos que dios se encargue de ellas dios es el único propietario de todo lo que tenemos la ropa el auto los hijos la computadora el ipod el ipad sus inversiones nuestros equipos de deportes el jardín de la casa y todo lo que te puedas imaginar todo es de dios el rey damir afirmó esta verdad varias veces y lo dijo en todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas las riquezas y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo esto está escrito en primero de crónicas 29 del 11 al 12 de jehová es la tierra y su plenitud el mundo y los que en él habitan salmos 24 1 y solamente nos daremos cuenta y escuchen y termino con esto el día que nos muramos que no somos dueños de nada muchos reclaman este terreno es mío pero de quién era ese terreno hace mil años posiblemente de los aztecas o los mayas y hace 500 años de seguro que era de los españoles y hace 100 años lo más seguro es que era de los imperialistas pero todos ellos han muerto y el terreno sigue allí donde dios lo puso porque el terreno le pertenece a él cuando nos muramos nos daremos cuenta de que no somos dueños de nada es como la historia del viejito que muere y mientras lo están velando la esposa regala su ropa y objetos personales acaso reclama desde el ataúd acaso se puede llevar algo al más allá por qué la mayoría de los cristianos viven como si ellos fueran dueños de todo miren los que hemos conocido a dios los que hemos nacido de nuevo en su inmensa mayoría vivimos como si fuéramos dueños de todas las cosas eso es definitivamente por ignorancia porque los que hemos nacido de nuevo y lo que más anhelamos es agradar a dios y hacer su voluntad pero estos principios casi nadie los enseña y como no los practicamos obviamente porque no lo sabemos se vive con un sentir de insatisfacción de que algo nos hace falta aunque lo tengamos todo o lo lleguemos a tener todo como el joven rico que lo tenía todo en cuanto a lo material espiritual y moral pero sabía que le hacía falta algo y vino a jesús y le dijo que me falta pero los cristianos los que pues ahora sí que dios nos ha abierto los ojos para negarnos a nosotros mismos y buscarlos con todo el corazón y conocer su bendita palabra el espíritu santo nos revela estas verdades y cuando las empezamos a practicar nos damos cuenta que es lo que hacía falta en nuestra vida cristiana que eso es lo que nos da una satisfacción un gozo y una plenitud que nada ni nadie nos pueden dar entonces hay muchos que dicen que hay dios pero no dejan a dios tocar ni su casa ni su cartera ni su auto ni nada de nada son igual que los ateos que dicen que no hay dios y solamente dicen que creen en dios pero a dios no le importa tanto lo que decimos sino lo que hacemos a dios le importa lo que vivimos y cómo vivimos a dios le importa lo que practicamos y lo que hacemos por eso la escritura dice este pueblo me honra de labios pero su corazón está lejos de mí la mayoría de los cristianos se congrega y hace todas las cosas externas del cristianismo pero no dejan a dios tomar posición de lo que le pertenece a dios por eso es que vamos a ver ahorita las dos clases de ateísmos que hay el primer ateísmo el ateísmo abierto y cantado que es el que dice que no existe dios y el ateísmo práctico de aquellos que dicen que creen en dios pero no dejan a dios tocar lo que entre comillas creen que tienen porque creer en dios implica aceptar que él es el dueño de todo porque si no dueño de que no es suficiente creer en dios la escritura dice que los demonios creen y tiemblan pero los demonios no siguen a dios ni sirven a dios creer en dios con una fe bíblica con una fe sana implica reconocer que él es dueño de todo hasta del aliento de nuestra vida porque dice allí en lamentaciones que jesús es el aliento de la vida de cada ser viviente si una hormiga respira si una araña respira si un burro como yo respira es porque jesús quiere que respiremos porque el aire le pertenece a dios nuestras vidas todo le pertenece a dios veamos lo de los dos ateos analicemos los dos ateísmos que existen en el mundo primero los ateos declarados son los que dicen abiertamente dios no existe son como el cínico pedro que le pidió prestado su auto a juan por un día y cuando se lo pide de vuelta le dice auto cuál auto este auto es mío y juan le reclama pero tú fuiste quien me lo pidió prestado devuélvelo por favor es mi auto pero pedro insiste no te conozco y este auto es mío segundo los ateos prácticos son los que dicen dios existe y es el dueño pero aquí mando yo como el desvergonzado luís que le pidió prestado su auto a juan por un día y cuando se lo pide de vuelta le dice juan tu auto es una maravilla es fantástico es tu auto sé que es tuyo pero lo voy a seguir usando y no te lo voy a devolver y lo sigue usando no son igual de sinvergüenzas los dos tipos de ateos veamos ahora lo que somos en realidad porque si dios es dueño de todo las cosas las tenemos a nuestro nombre miren por qué porque simplemente la respuesta es porque somos mayordomos de los bienes de dios entonces porque tenemos todo bajo nuestro poder la casa el dinero el carro porque todo está en nuestro nombre porque tú y yo somos administradores de los bienes de dios o sea somos mayordomos con frecuencia se escucha o nos escuchamos diciendo frases tales como mi carro mi dinero en sí el decir estas expresiones no es malo pero a veces resultan ser los síntomas de una mentalidad errada en cuanto en las a las bases a las bendiciones perdón materiales que dios nos da muchos se creen ser los dueños de sus posesiones materiales sin tomar en cuenta que en la realidad dios es el dueño y propietario de todo veámoslo de esta manera la administración expresa nuestra obediencia con respecto a la mayordomía de todo lo que dios nos ha puesto bajo nuestro control y esto lo abarca todo todo la administración es el compromiso de uno mismo y nuestras posesiones al servicio de dios reconociendo que no tenemos el derecho de controlar y del control sobre nuestras propiedades o sobre nosotros mismos aunque dios nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos nada es nuestro en realidad nada nos pertenece dios es el dueño de todo somos responsables de cómo tratamos y lo que hacemos con ellos mientras reclamamos nuestros derechos aquí en la tierra la biblia constantemente nos está preguntando qué con tus responsabilidades un mayordomo es alguien que administra los bienes de otro todos somos administradores de los recursos las capacidades y las oportunidades que dios nos ha confiado en nuestro cuidado y un día cada uno de nosotros seremos llamados a dar cuentas de qué hemos logrado con lo que jesús nos ha dado esa es la misma enseñanza en la parábola de los talentos dios ha confiado la autoridad sobre la creación en nosotros y no se nos permite gobernar como mejor nos parezca estamos llamados a ejercer nuestro dominio de mayordomía bajo la atención y la mirada del cor del creador de acuerdo con los principios establecidos como hijos de dios que somos necesitamos abrazar esta visión bíblica mayor sobre la administración de nada tiene que ver con los presupuestos de la iglesia o los proyectos de construcción de templos o la compra de un local pero nada de eso nos conecta con todo lo que dios está haciendo en el mundo y esas cosas no son su voluntad sobre todo en cuanto a la mayordomía es impresionante lo que mencionó c s lewis en su libro cristiano y nada más dice todas las facultades que tenemos nuestras capacidades de pensar o de movernos nuestros miembros en todo momento no son dados por dios si dedicásemos cada momento de nuestra vida exclusivamente a su servicio no pudiéramos darle nada que no fuese en todos los sentidos suyo primero porque dios es el dueño y nosotros sus mayordomos segundo porque el mayordomo es uno que administra bienes ajenos veamos ahora el ejemplo de jose como mayordomo jose es un maravilloso ejemplo de que cuando entendemos de verdad que no somos dueños de nada y dios es dueño de todo de que administramos las cosas de dios y trabajamos para él y somos grandemente prosperados de qué manera jose es un ejemplo de perfecta mayordomía para mí una de las historias más maravillosas de la biblia es la historia de jose blanquita no pueden leerla sin llorar porque es increíble conocemos la historia y quiero hacer como un resumen desde el inicio para entender cómo jose es un ejemplo de perfecta mayordomía y cómo en él podemos vernos reflejados y podemos aplicar estos principios de esta enseñanza para que así como jose prosperó en todo nosotros podamos prosperar también en todo jose fue el onceavo hijo que jacob tuvo lo tuvo cuando ya estaba pues viejo y era el hijo consentido era el hijo mimado era el hijo de la vejez era el hijo de la mujer que amaba él entonces empezó a tener preferencias pues con él pero no solamente era un niño así pues sino que era un niño bueno era un niño educado era un niño bien portado era de esos hijos que ayudan a sus padres un hijo ejemplar pero tenía un defecto era muy chismoso y cuando veía que sus hermanos estaban haciendo algo mal venían con el papá de papá vi que rubén estaba fumando y rubén ven para acá estaba fumando no es cierto papá jose me dijo que tú estabas fumando y jose no miente y los castigaba papá vi que judá estaba besando una chica por allá judá que estás haciendo no que no es cierto si jose me lo dijo y si jose me lo dijo yo le creo y los hermanos lo odiaban y más lo odiaron cuando el papá le compró una túnica de siete colores y como que lo puso entonces como que ya estaban así en contra de él pero el colmo llega cuando dios le revela dos sueños a él y esto nos muestra un principio importante porque a veces dios nos revela secretos y si somos chismosos vamos y lo contamos a todo mundo y dios ya no nos vuelve a contar nada pero en este caso él como tenía ese defecto luego luego fue y contó pues que en el sueño él iba a ser el grande y los hermanos iban a postrarse ante él y hasta el papá y la mamá y ahí hasta el papá replicó y le dijo hijo como eso está mal no entonces los hermanos lo odiaban y en la primera oportunidad cuando estaban con el ganado fuera lejos el papá lo mandó para ver cómo estaban y para llevarles comida se pusieron de acuerdo entre todos para matarlo pero no lo querían matar con sus propias manos entonces lo metieron dentro de un pozo esperando que se muriera y cuando pasaba una compañía de ismaelitas que eran traficantes de esclavos dijeron mejor lo vamos a vender este y ya pues este ahora sí que ya no va a aparecer nunca porque los esclavos tienen que estar atados con su dueño y se repartieron el dinero entre todos y ya fueron con el papá y le dijeron parece que tu hijo se lo mató una bestia le mostraron su ropa con sangre llega fíjate o sea había sido mayordomo de su papá ya como esclavo lo compra potifar que era oficial de la guardia del paraón y jose como dios estaba con él y dios extendió su misericordia para con él jose empezó a prosperar y empezó a hacer prosperar a potifar al punto de que potifar le entrega todo el control de su casa le entrega la mayordomía de toda su casa y está muy contento con él pero conocemos la historia verdad de que la mujer se enamora de él y lo acosa y él la rechaza y ella lo calumnia y entonces potifar que no le creyó tanto a la esposa porque lo que hizo era ahora sí que pena de muerte inmediatamente lo mete en la cárcel pero en la cárcel jose ahora sí que sigue siendo el rey porque como conocía el asunto de la mayordomía se vuelve el jefe de la cárcel el mayordomo del jefe de la cárcel caen presos dos oficiales del faraón interpreta los sueños dos años después el faraón tiene unos sueños y el copero se acuerda me acuerdo que cuando estaba preso un preso me interpretó misiones y mandan por él jose le interpreta los sueños al faraón faraón dice no vamos a encontrar a otro mejor que éste y lo deja como el gobernador de toda la tierra de egipto y él acumula acumula granos durante siete años y al final de los siete años cuando viene el primer año de hambre la gente viene no tenemos comida y pues jose dice saben que denos su plata y su oro a cambio de pan y les cambian eso al segundo año no tenemos plata y no tenemos comida pues traigan todos sus vacas y sus animales y les cambia los animales por comida al tercer año les cambia sus tierras al cuarto año les cambia sus vidas al final de los siete años egipto era dueño de todas las personas la el ganado el oro y la plata por la buena mayordomía de jose cuando aprendemos esto vamos a prosperar donde sea y como sea porque cuando aprendemos esto no va a haber absolutamente nada que nos pueda impedir que el propósito de dios se cumpla en nuestra vida continuamos 13 cosas resaltan en la vida de jose que lo llevaron a convertirse en el máximo ejemplo de mayordomía en la biblia después de jesús por supuesto primera él fue un hijo obediente segunda sin embargo fue falto de prudencia 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 Mi gavilla de trigo. En mi sueño, estábamos atando gavillas de trigo en el campo. De repente, mi gavilla se levantó y se quedó de pie. Y las gavillas de ustedes se juntaron a su alrededor y se postraron ante ella. ¿Qué quieres hacer con eso, eh? ¿Acaso crees que vas a reinar sobre nosotros? ¿Que nos vas a gobernar? Tercera, fue vendido como esclavo por envidia. Cuarta, es comprado por Potifar, oficial de faraón. Es un joven saludable. Él le va a servir por muchos años antes de perecer. Le voy a llevar al joven. Excelente elección. Traigo conmigo cinco platos de bronce, dos túnicas de lino y un bote de miel. ¿Qué tal? Perfecto, vendido. El esclavo es suyo. Entrega nuestra parte del acuerdo a este hombre, Abur. Quinta, es siervo de Potifar. Debe ser obediente con Abur y ayudarlo en cualquier servicio. Sí, señor. Necesito que el joven ayude a llevar la esfinge al palacio. Así se hará, señor. ¿Tu nombre cuál es? Me llamo José, señor. Muy bien, lleva a José al alojamiento. Señor, con su permiso. Estoy muy débil. Hace días que no como y tengo mucho ser también. Abur te dará pan y agua. Muchas gracias, señor. Muchas gracias. Necesito que estés fuerte para la vestibilidad. Sexta, llega a ser mayordomo de la casa y todos los bienes de Potifar. Le voy a dar bastante trabajo. No tendrás tiempo para pensar en nada más. Hágalo, señor. Necesito ocupar mi mente. De hoy en adelante, José, serás responsable de la administración y finanzas de esta casa. Yo, sí, estoy muy satisfecho con tu desempeño. Confío en ti para organizar mis cuentas. Estoy seguro que con tu ayuda seré un hombre mucho más próspero. Séptima, hace prosperar a Potifar. Por lo visto, usted prosperó bastante. ¿Aún es esclavo del señor Potifar? Sí, pero ahora administro la casa de mi señor. Evolucionar de esa manera es una cosa muy rara en un esclavo. Admirable que haya conseguido eso. ¿Usted... Por casualidad sabe leer. Leer y escribir, claro. Yo realmente estoy muy impresionado. Octava es calumniado y echado a la cárcel. ¿Estás siendo mentirosa, mi mujer? ¿Vas a decir que no entraste a mis aposentos y te quitaste la túnica? ¿Vas a osar defenderte? ¿Vas a tener lo que mereces, José? Pero... No vas a morir, ¿no? Vas a pagar esta ofrenda en vida. En la prisión. Novena, llega a ser mayordomo del jefe de la cárcel. Dios ha sido muy bueno conmigo. De ahora en adelante, dejo la prisión y los presos en tus manos, José. Serás el responsable de todo aquí. Décima, interpreta sueños a dos siervos del faraón. Esta es la interpretación de su sueño. Las tres ramas son tres días. En tres días el faraón lo va a rehabilitar y lo reintegrará en su cargo. Y volverá a darle la copa en la mano. Como siempre lo hizo cuando era capero. Onceava, dos años después, interpreta los de faraón. Puedo interpretar sus sueños. Entonces dime, ¿qué significa? El sueño del rey es uno solo. Dios le revela al soberano lo que debe hacer. Las siete vacas gordas representan siete años de prosperidad. Así como las siete espigas hermosas. De la misma forma, las siete vacas flacas y feas y las siete espigas dañadas y resecas por el viento oriental serán siete años de hambre. Doceava llega a ser mayordomo de faraón. ¿Hallaremos por ventura otro hombre como ese? ¿En el que esté el Espíritu de Dios? Tu Dios te hizo saber todas estas cosas. No hay nadie tan sabio y con tanto discernimiento y tan sabio como tú, muchacho. A partir de ahora, pongo la administración de mi casa en tus manos. Tus palabras las obedecerá todo mi pueblo. Solamente en el trono. Yo seré más grande que tú. Treceava hace prosperar a faraón al punto de hacerlo dueño de Egipto y los países vecinos. Hace siete años que nuestro gobernador viene almacenando granos para aplacar el hambre del pueblo. Busquen a Zafenat Panea, el vizir de Egipto, y hagan lo que él les diga. Zafenat Panea. La mayordomía es el secreto para una prosperidad verdadera. ¿Cómo convertirnos en buenos mayordomos? Aquí debemos tener bien claro y saber que somos mayordomos. Lo creamos o no, lo sepamos o no, somos mayordomos. Esta enseñanza no es para invitarnos a ser mayordomos, porque ya somos mayordomos. Puede ser que seamos buenos o malos mayordomos, pero somos mayordomos. Todo el mundo estamos llamados a ser mayordomos. Lo podemos ilustrar en esta manera. Aunque no lo creamos, se nos haga imposible. Es como esta ilustración. Aunque una vida parezca solo una gota en el océano, el océano está hecho de gotas. No recuerda que cada uno de nosotros tendrá que dar cuentas con Dios. Así que, tanto si creemos que es un gran problema, como si no, la forma en que vivimos importa. Y eso nos incluye a todos nosotros. Esto nos lleva a cómo ser buenos mayordomos. Bueno, lo primero con nuestra vida. ¿Qué estamos haciendo de nuestra vida? ¿Estamos alimentándonos correctamente? No estamos ingiriendo cosas, sustancias que está afectando al cuerpo que le pertenece a Dios, porque así dice que el Espíritu de Dios, que mora en nosotros y aún sean cristianos o no, le pertenece. Entonces, estamos tomando bebidas dañinas o alguna sustancia. Estamos ejercitándonos para tener ese tiempo de ser buenos mayordomos en nuestro cuerpo. Lo siguiente es con el tiempo, la oración. Estamos orando lo que Dios nos está pidiendo, la lectura de la Biblia, el ayuno, la memorización, todo lo que es espiritual y todo lo que proviene espiritual. ¿Cómo lo estamos administrando? Lo tercero, la familia, los hijos. Estamos dándole tiempo de calidad, pasando tiempo, enseñándoles, disipulándoles a nuestros hijos. Lo cuarto, el dinero. ¿Estamos diezmando? ¿Estamos ofrendando? ¿Estamos dando nuestras limosnas? Sexto, nuestro talento, lo que sabemos hacer, nuestro oficio. Eso es el ministerio. ¿Estamos sirviendo a Dios en algún lado donde Él nos mandó y nos llamó para hacerlo? Séptimo, nuestro llamado. Lo que Dios nos pide hacer gira alrededor de testificar de Jesús y enseñar su palabra a todos los que nos rodean. todas esas siete áreas debemos entregarlas a Dios y aprender que Dios como que Dios como debe administrarlas correctamente, debemos administrarlas, perdón, correctamente para su gloria y sus propósitos. una aplicación una aplicación muy efectiva de esta enseñanza consiste en hacer esto de preferencia en familia. Alberto y yo cada año lo hacemos, no necesariamente en Navidad, ¿verdad? O en el último año de Navidad, en el Diciembre, no, pero lo hacemos. Hace poco lo hice. O sea, ¿qué es? Hacer un inventario, una lista de todas las cosas que están bajo con nuestro cuidado. Por ejemplo, la casa, las camas, las sillas, el comedor, la sala, televisor, celular, etcétera, etcétera, todas las cosas que hay en casa. Bueno, entonces, ya que lo hacemos, hay que incluir en la lista a cada miembro. Bueno, antes de esto, lo que hacemos nosotros es entregarlo a Dios. ¿Qué es esto? Incluir, incluir en una lista cada miembro de nuestra familia, nuestro trabajo, nuestros talentos, todo, todo tenemos que incluirlo. Y por último, en una reunión especial familiar, entregarlo a Dios en oración, todo lo que está en la lista. Por ejemplo, cuando mis hijos estaban chiquitos, todos sus juguetes. Ok, tienes estos juguetes, nada más necesitas uno. Podemos, de estos 15, quédate con tres, los que más te gustan, y los otros los vamos a regalar para que otros niños tengan más. Por ejemplo, yo este último año invité a mi amiga que me ayuda a hacer el aseo y le dije, solamente déjame seis platos, seis cucharas, seis tazas, seis, todo, todo, todo. Ropa, saqué todo. Eran bolsas, bolsas y bolsas. Y me quedé con lo que yo realmente necesito. Mi casa se sentía hueca, es más, hasta con eco se oía, ¿no? Entonces, nosotros debemos de tener esa relación y de llevarlo a cabo para ser buenos administradores. Otra aplicación muy útil es depurar la ropa, que es lo que les dije, el calzado y cosas que no tenemos, que tenemos, perdón, en casa, que no usamos. Tenemos dos celulares. Ok, podemos regalar uno y dar el otro, que no usamos. Podemos tener cuatro lentes de sol. Solamente usamos uno y tenemos el cuatro. Podemos regalar tres y dejar solamente uno. O sea, debemos depurar lo que no usamos. ¡Gracias! Gracias por ver el video